hola hola muy buenos días y pues así iniciamos esta mañana son como las 7 de la mañana 7 10 y ya me bañé porque pues como ya consiguió trabajo mi esposo pues entra a las 8 y sale hasta las 6 y ya no me da tiempo a que pues le eche un ojo al negocio y pues yo subirme a bañar entonces pues tengo que bañarme antes para que esté yo limpia y si como les cuento ya encontró un poco de trabajo estoy a la vez feliz porque pues ya ya tiene trabajo pero a la vez no porque pues el negocio lo va a tener que ver yo porque cuando él no trabajaba pues él me echaba la mano en ir a la central en ir atrás a los niños sin cuidar en que yo guisaba él cuidaba yo quisaba pues este o no sabe me echaba la mano en muchas cosas entonces pues ya me había acostumbrado y pues este ahorita pues no porque él se va a ir a trabajar él se va a trabajar y yo tengo que dejar a la niña ahorita por eso me apuré después de ahí me voy a la central y voy a regresar pues abrir el negocio y en la tarde cuando le toca salir a la niña pues tengo que ir yo entonces pues ni modos entonces pues acompáñenme a un día más conmigo va que va nos vemos ahorita va ahora voy a empezar a preparar a mi hija para que si no se nos vaya a ser tarde para la escuela entonces acompáñenme a cambiarla ya la cambié y ahora me toca peinarla y pues aquí ya lo voy a peinar pero lo primero hay que echarle pues perfumito para que me apeste verdad no no es cierto si la baño no crean que no entonces de todos modos yo siempre les echo perfume para que huelan rico le cierro lo que es su chalequito y procedo a peinarla me tardo más un tiempo peinarla o sea porque la estoy peinando con calma porque a ella pues no le gusta que le jale mucho el cabello y pues a que mi esposo también ya se va a trabajar y pasó a despedirse de nosotras y como les digo pues me llevo un buen de tiempo en su cabello porque se le enreda mucho si alguien sabe que echarle en su cabellito para que no se le enrede mucho déjenme los en los comentarios para que yo vea este pues más o menos que le puede echar porque si me cuesta mucho trabajo y a ella le encanta el cabello largo a mí casi no yo prefiero cabello cortito porque pues es más rápido de peinar pero ella no pues ella quiere su cabellito largo entonces pues trato de este cepillárselo con calma y desenredárselo para que también este pues se vea bien bonita peinada acá ya me pidió dos chonguitos entonces le voy a hacer dos chonguitos y pues siempre le tejo también su cabello pero en esta ocasión no quiere que se lo teje entonces nada más le voy a hacer los dos chongos y le voy a dejar el cabello suelto después de acabarnos de arreglar pues lo me bajo a la cocina para ponerle lo que es su lunch que se va a llevar a la escuela y también le pongo agua en su botella esta botellita que le regaló su tío entonces preparo su comida y empiezo a calentar lo que es el desayuno por lo regular desayunamos la comida que nos llega a sobrar en la noche y si no me llega a sobrar pues hago otra cosa pues no sé huevito o salchita algo así pero pues como en esta ocasión me sobra pues es lo que desayunamos un taquito y comimos arrocito tengo que ponerme porque pues si no se nos hace tarde para llegar a la escuela de mi hija después de desayunar pues subo por el cubrebocas por sus cosas de mi hija que es su mochila su lonchera bien todo después de ir a dejarla pues regreso a abrir el negocio y empiezo a checar toda la fruta y la verdura por ejemplo como el jitomate lo empiezo a limpiar y el jitomate que ya esté podrido pues va para afuera la cebolla le quitó la cáscara empiezo a quitar todo el polvo a trapear y pues en lo que voy a veces limpiando las cosas pues a veces llegan los clientes entonces pues me pongo a despacharles a los clientes y como también vendo pollo pues le empiezo a descuartizar acá pues tengo una clienta y me pidió pollo me pidió fruta entonces pues procedo a despacharle ahora voy a hacer de comer porque ya se acerca la hora de comer entonces se me ocurrió hacer unas pechugas con crema y con granos de elote y rajas poblanas les voy a enseñar cómo voy las pechugas estoy limpiando apenas los poblanos ya compré la crema y ya les gané el elote voy a echarle yo creo que más porque es muy poquito entonces este ahora les enseño cómo quedó mi comida va que va y así quedó mi comida pues chuguitas con crema poblano granos de elote y pues a comer porque tengo mucha hambre y pues ayer se me olvidó grabarles un poco más pero acá ya estamos al siguiente día y como mi hijo está cuidando el negocio porque ya llegó de la escuela me subí a hacer un poco de limpieza en el cuarto porque pues mi hijo me ayuda a hacer qué hacer pero pues también no lo deja como a mí me gusta entonces pique las cortinas ya estaban sucias y me pasé a cambiarlas y me di cuenta que mi planta le está saliendo una flor yo no sabía que a esta planta le sale flor pero se ve muy bonita y después me pasé a guardar todos los suéteres y todas las chamarras porque ya hace demasiado calor ya está bueno como para irnos a las playas echarnos unas bien frías no no es cierto bueno si van ahí me invitan entonces pues compré una bolsa para basura negra y guardé todo todos los suéteres y también encontrar acá algunas cosas que tenía y que no más estaban estorbando y era probar basura entonces pues las tiré después de ahí pues cheque en esta bolsa y vi que tenía yo sábanas si me acordé que me toca cambiar sábanas de las camas y tengo esta cobija pero pues no la voy a sacar porque hace mucho calor nada más voy a sacar todas las sábanas y pues por ahí si encuentre alguna otra cosa que guardé de pura casualidad y no lo había usado pues lo voy a sacar y a ver si sirve o a ver que le hago pero como no encontré nada pues lo cerré después de ahí esta cobija la voy a doblar pero también la voy a guardar porque ya no me sirven en las noches vamos a guardarlos como les dije pues me acordé que tenía yo que cambiar sábanas de las camas de mis hijos y de mi cama entonces pues a lo que te truje chencha y acá pues estoy corriendo a mi hija le digo fúchila fúchila yo quiero tender la cama y no quiero que me estés haciendo patas porque le vas a llenar de polvo después de ahí pues me pasé también a tender la sábana de mi hijo ya la cambié ahí estoy platicando con mi hijo pero también vi que la sábana del sillón estaba sucia y dije no y tengo que lavar mucha ropa y no quiero pero bueno en fin la cambié vamos a cambiarla ya ni modo sea no nos queda otra opción hay que lavar mucho hay que lavar mucho pues vámonos a lavar porque sí a que muchas ganas sucias muchas cosas sucias entonces después de acá pues me pasé a lavar y estaba haciendo mucho calor demasiado calor y teníamos un paraguas pero pues con el tiempo se pudrió y ya no pusimos nada a ver si en estos días ponemos algo era demasiada ropa y también le tocó baño y a mi gatito por lo regular le doy un baño cada ocho días le caliento el agüita para que no sienta feo él entonces ya está ni se alborota le gusta el baño acá lo estoy secando quedó precioso y muy limpio y por último y para despedir este vídeo pues yo también me metí a bañar porque pues me empolvé apestaba yo a drenaje sudé como no se imaginan estaba toda muy gruesa entonces pues también decidí meterme a bañar nada más pues me echo mi cremita me cepillo el cabello y así terminamos este vídeo no olviden suscribirse darle like espero les guste el vídeo adiós se cuidan y se lo lavan bye bye